Arrancamos este segundo luego que la mañana cada día, les invitamos a que se queden con nosotros, vamos a tener varias visitas. Por supuesto estamos en la recta final rumbo a las elecciones de fin de mes, vamos a tener candidatos hoy, dos, para poder tener una entrevista y por el otro lado la cocina que va a ser acompañada a través de Freddy Almirón con Leo Rubín que es un clásico de clásicos ya de cada lunes y el querido Bill Socolán que va a estar con nosotros hablando de sus propuestas para poder conocer un poquitito más de todo lo que está ofreciendo en esta recta final, Paola. 20 días exactamente, ¿sí? Sí, 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 estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás. Bueno, arrancamos con las noticias de la noche y madrugada. Vamos a hablar de lo que ya les estuvimos adelantando, dándoles más detalles, una menor de 17 años murió baleada, dos impactos de bala por parte de su ex padrastro sobre quien empezaba una orden de captura por abuso sexual en niños, además de una prohibición de acercamiento a la vivienda de su expareja. El hombre sufrió golpes en la cabeza por lo que debió ser llevado hasta el hospital del trauma donde se encuentra internado bajo custodia policial. Cuentan que trepó la muralla, ganó el patio de la casa, se acercó a la ventana donde dormía la señorita, la adolescente y desde ahí realizó los dos mortales disparos. Por supuesto, ahí está, esa es la casa, esa es la muralla, alta la muralla, por cierto. Bueno, se produjeron, estaba la mamá, estaba la nueva pareja de la mamá y también una hija de 11 años que la mujer tiene en común con el asesino. No puede. Y no le importó que su hija, por ejemplo, esté ahí, ¿verdad? Está durmiendo también. El detenido es un hombre de 63 años, Silvestre Ledesma Ortiz. Esta es la fotografía. Dios mío. Y según manifestación de la madre, el supuesto agresor trepó la muralla, ingresó en el interior del predio de la vivienda. Ahí fue el que el mismo desefundó el arma de fuego, la parte de su cintura, donde disparando ya directamente a través de la ventana por la humanidad de la víctima. ¿Directamente entró a matar? Directamente según ellos, manifestación de ellos. ¿Y le iba a jugar también a la madre, o sea, a su expareja? No, el hecho ocurrió en el interior de la vivienda de la víctima fatal, donde fueron auxiliados y apoyados por la familia, tanto la madre y un amigo que se encontraba en el lugar, que es menor también. Ellos supuestamente, a raíz de la defensa, le golpearon la parte de la cabeza, donde el supuesto agresor cayendo en el piso, inconsciente. ¿Tuvo sangrado el... Exactamente, hubo sangrado. ¿Le golpearon por la cabeza? Exactamente. Fue derivado al hospital de trauma, donde quedó internado, bajo seguridad custodia. ¿Con quién le habrán golpeado a la... Y según... Presionante por trauma condenante. Sí, sí. ¿Cuántos disparos recibió la nena? Según el médico forense, supuestamente dos impactos de bala. ¡Gracias! ¡Gracias!